Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día, se trata del doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República Dominicana. Doctor, bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Pues muchísimas gracias por esta nueva invitación. Y nada, aquí sentado para escucharlo y ver si puedo responder su pregunta. No, para escucharlo a usted, doctor. La sapiencia es suya. Y ojalá pudiéramos hablar de este programa que hacíamos fuera del aire, un poco ese proceso de transición que ha vivido la sociedad dominicana, ¿verdad? Y el mundo moderno, es decir, hay un mundo que a usted le ha tocado compartirlo, ¿verdad? Sí, me ha tocado vivir, bueno, todo el desarrollo primero que ha tenido la República Dominicana, que ha sido impresionante, pero también, bueno, la transformación de la costumbre, la transformación de todo lo que es la vida cotidiana, que ha cambiado profundamente. No hay que olvidar que cuando el ajusticiamiento de Trujillo, la capital no llegaba todavía a los 300.000 habitantes. Cuando Balaguer toma el poder en el 66, la capital era 300.000 habitantes. Cuando salió del poder 12 años después, estaba casi en 3 millones de habitantes. Entonces, el cambio ha sido un cambio radical. En la época de Trujillo, el 80% de la población vivía en el campo, hoy es el inverso. Ahora, usted... El campesino tal vez es un ser en extinción en la República Dominicana. Bueno, desde el punto de vista de cómo lo concebíamos antes, porque sigue habiendo más gente en el campo que antes. Igual, solo que en proporción urbana es mayor aquí. Ahora, a usted le ha tocado, en el orden político, procesos interesantes, porque fue parte del PRD como, digamos, como partido... No fui parte del PRD, del PLD y ahora las fuerzas... Como parte de sustituir la dictadura, luego pasa a formar en el 73 del Partido de la Liberación Dominicana, formó un partido cuando sale del PLD, pero ahora está formando un nuevo partido, una nueva organización. Bueno, esta mañana hablábamos de la pérdida de la ideología, porque incluso el propio presidente Luis Abinader decía que aquí no hay extremismo, que todos estamos más o menos como en el centro. ¿Usted cómo evalúa toda esta experiencia? ¿Cuál es la mirada que usted tiene sobre esta experiencia? Mira, yo creo que cuando nosotros comenzamos allá en los años 60, no solamente en la República Dominicana, yo creo que en el mundo, en sentido general, pues, era un mundo dominado por la ideología. Entonces, los partidos tenían una causa por la cual luchar. Con la caída de la Unión Soviética, pues, en 1990 asistimos ya a un mundo, en principio un mundo monopolar, un mundo dominado por una sola potencia. Bueno, pues, se le perdió el miedo a lo que, rememorando a Marx, el fantasma que recorre el mundo, bueno, pues, se le perdió el miedo, ya no había un comunismo al cual había que derrotar. Fukuya, Fukuya, incluso, auguró que era el fin de la ideología. Bueno, todo eso fue cambiando. Y eso hizo muchas veces que las organizaciones políticas abandonaran la causa y se convirtieran solas y exclusivamente en un instrumento electoral. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la política actual. Porque si no se lucha por una causa, y hay muchas causas, aun cuando ya ha desaparecido el concepto ideológico, hay muchísimas causas por las cuales luchar, mejorar la salud, mejorar la educación, en fin, hay muchísimas causas por las cuales luchar. Entonces, el partido se convierte en eso, en un simple instrumento electoral. Y las personas que van a la organización política van únicamente en busca de prebendas. Ese ha sido el cambio más radical que se ha visto. Y es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo de nuevo en la fuerza del pueblo, que fue el esfuerzo que hizo Juan Bosch con el partido de la liberación dominicana en los inicios. Con la masificación del PLD se perdió lo que era la esencia cualitativa. Y eso es lo que nosotros queremos ahora rescatar en la fuerza del pueblo. En el caso de la República Dominicana, lo que sí es que se ha unificado el criterio entre los agentes de la fuerza del pueblo, del PRD, del PRM, del PLD, el sentido general es el patriotismo. En el caso de la República Dominicana, con una república al lado como Haití, en el que se vive clamando en el desierto, pidiéndole a la comunidad internacional que acude en apoyo de esa comunidad que está completamente en una crisis política, crisis institucional, crisis humanitaria. El tema ahora mismo, que algunos extremistas hablan de invasión, otro de haitianización, pero sí, sin duda, de que tenemos ese grave problema. El presidente de la República, tanto en la cumbre que hubo ahora del SICA, o de la SICA en Santiago, como también en una entrevista en el Financial Times, hablaba de ese apoyo real de la comunidad internacional a los haitianos. Me gustaría saber cómo usted ve la política que se está haciendo, si está mal, si está bien. ¿Cómo la ve la fuerza del pueblo? Mira, mira, lo primero es decir que estoy totalmente de acuerdo con tu enfoque. Es un problema para nosotros, es un problema de supervivencia, de identidad nacional, de soberanía nacional. Entonces, obviamente, tenemos que establecer políticas muy claras con respecto a Haití, con respecto a nuestros vecinos. Ahí no hay Estado, son las bandas las que controlan todo el territorio nacional. Esa es la realidad. Ahora, vamos a lograrlo con un muro, vamos a lograrlo únicamente y exclusivamente con deportaciones o repatriaciones, como le quieran llamar. Ahora, yo creo que hay que ir más profundo. La política nuestra tiene que ser muy clara. Primero, ¿cómo es posible con los consulados cerrados que todavía se siguen dando visas? Bueno, hay que parar, hay que detener el negocio de la visa. En los últimos 10 años, la misma prensa lo denunciaba el otro día, un millón de haitianos llegaron a la República Dominicana por vía 800 mil, casi un millón, por la vía de qué, de visas, pero la están vendiendo la visa, hay que parar el negocio de la visa. Pero, ¿cuál sería la alternativa con ese tema de las visas, doctor? ¿Cómo se puede manejar ese tema en el contexto de que no se pueden dejar los consulados permanentemente cerrados? Claro que no, pero se puede, obviamente, decir, bueno, vamos a concentrar un consulado en Puerto Príncipe, punto, o dos consulados. Ahora, las visas tienen que ser autorizadas por la Cancillería, ¿ya? Entonces, el consulado pide el permiso, aquí tenemos 10 solicitudes y la Cancillería lo da. Eso por un lado, pero por otro lado, y eso es un reclamo de la comunidad internacional que hay que atender, necesariamente tenemos que parar el tráfico ilícito de personas. Hay que frente a los... O sea, ahí hay una corrupción. No, pero frente a los secuestros, frente a esa indefinición de estas bandas ahí en Haití, todo el mundo, tanto Estados Unidos como Canadá, la República Dominicana, todo el mundo mandó a sacar a sus diplomáticos y a su gente de consulares por preservarle la vida. Es un asunto de seguridad. Pero totalmente, ahí no hay Estado. Sí, no hay. Antes se hablaba de Estado fallido, hoy simplemente hay una ausencia total de Estado. Entonces, se hacen llamados a la comunidad internacional, no el actual gobierno. Desde el gobierno nuestro se están haciendo reiterados, llamados a la comunidad internacional. Bueno, el propio presidente de Haití ha pedido una intervención militar, la pidió. Y no hay país que se atreva a encabezar una fuerza de Naciones Unidas. Entonces, tenemos que preservarnos nosotros. Y la mejor forma de preservarnos es que hay que parar el tráfico ilícito de personas. Eso no es posible. Doctor. Hoy mismo, perdió excusa. Hoy mismo, ahora cuando venía para acá, yo leía en uno de los periódicos, una señora que tenía como trabajadora de su hogar a una haitiana, se le desapareció por tres semanas, a las tres semanas regresó, y dice, no, excusa más, fue que me deportaron. Y yo volví, ¿y cómo volví? Tuve que pagar 14 mil pesos. Yo ahorita referí ese caso, esa experiencia. Ella lo denuncia. Doctor, pero mire, yo creo que usted menciona una cosa importante. Hace mucho que el país, bueno, desde la existencia estamos bregando con el tema haitiano. Lo hizo la dictadura y lo hicieron, digamos, el inicio de los gobiernos democráticos. Y todos los gobiernos han tenido que bregar con eso. Y todo lo que surgen tendrá que bregar con esa vecindad. Pero claro que sí. ¿Por qué no hemos podido definir una política clara frente a Haití, como nación? Nosotros como nación. ¿Qué hacemos con la migración? ¿Qué hacemos con la producción? En fin, definir una política pública de Estado. ¿Y cada gobierno parece estar bregando con situaciones? Yo creo que el asunto, el asunto, porque tú me dirás, bueno, viene de lejos. Sí, pero en los años anteriores, no me refiero al actual gobierno, sino me refiero a los años 60, 70. Todo el mundo sabía cuál era la situación que se daba en Haití, en República Dominicana. Había un tráfico, en este caso, un tráfico organizado por ambos estados para traer braceros haitianos al corto de la caña. Ahora, en la medida en que Haití se fue deteriorando, en la medida en que Haití se fue degradando, entonces comenzó a incrementarse ese tráfico de haitianos a la República Dominicana. Sobre todo después del terremoto, yo creo que después del terremoto del 2010, ya Haití colapsó. Y ahí ya, después del terremoto, pues debió haberse ya advertido claramente lo que podía venir y comenzar, como tú dices, a diseñar ya una política muy clara. Y esa política ahora se ve muy clara, es una visión muy clara. Nosotros tenemos que limitar el visado. Lo que decía Lauro, bueno, podemos tener un consulado, pero no vender visa para enriquecer a cónsules que van aquí. Aquí, aquí... Para el tráfico, tráfico de civiles y militares, hay que decirlo claramente. Exactamente. Aquí en República Dominicana ya vemos los haitianos ya no tumbando la caña, cortando la caña, pero sí los vemos ya en el campo del turismo, en los campos agrícolas, los vemos en la construcción. Y se dice, bueno, pero es que el dominicano no quiere estar en los campos agrícolas, o no quiere ir al área de construcción. No, es que le están pagando chele, y como le pagan chele, bueno, pues yo no voy a fajarme, a mezclar y a hacer cosas, pero los haitianos, ustedes sí, esa mano de obra barata, se la contratan. No, no, y nos crea un problema. Primero, deprime el salario. Sí, deprime el salario. Y segundo, retarda la mecanización del campo. ¿Por qué? Bueno, si hay esa mano de obra barata, pues utilizo esa mano de obra barata. Y no, y me olvido de mecanizar el campo o de mecanizar la construcción. Doctor, pero... Entonces, nosotros mismos los poderes fácticos en la República Dominicana son culpables. ¿Por qué esa, por qué vienen? Bueno, porque necesitan esa mano de obra, digo, mano, entre comillas, buscan esa mano de obra barata para no utilizar dominicano. Bueno, tú me dirás, bueno, es un trabajo duro, es cierto, pero bien remunerado podría ser, vamos a decir, para no ser afirmativo, encontrar las manos de obra dominicana. Pero yo creo también que se dice... Pero, pero, Percio, tú tienes... El Código de Trabajo del 92 establece el 80-20, se cumple. No, no. Bueno, usted estuvo en esa comisión de redacción del Código. Yo fui redactor del Código y reclamamos muchas veces. Doctor, pero... ¿Y quién iba al Ministerio de Trabajo a decirme, no, no, aguante, aguante, que no puedo. Se nos cae la construcción. Los empresarios. Se nos cae el campo. Doctor, pero... Vamos a ser claros. Pero mire qué hay aquí. Y yo creo que usted ha mencionado una experiencia de relación de Estado-Estado, de, digamos, de acuerdo para atraer personas. Pero ocurre que Haití está totalmente colapsado. Es decir, el Estado colapsó. Por tanto, ahí no hay gobierno. Y como usted decía, las bandas controlan. Pero tampoco hay ningún país que se motive a asumir. ¿Tampoco hay? Ningún país que se motiva a intervenir allí. No, no, tampoco. Y sin Estados Unidos nadie puede intervenir ahí tampoco. Es decir, esas son las realidades de la geopolítica. Esa es la realidad dominante. Entonces, pero ocurre que esos son nuestros vecinos. El Estado dominicano, que es lo que tenemos que hacer. La clase política, ¿qué es lo que debe hacer en una circunstancia como esta, donde la perspectiva de Haití no es para mejorar, es para empeorar su situación? Mira, para nosotros es muy claro. Yo lo tengo muy claro. Si la comunidad internacional no se quiere ocupar de Haití, que es la única solución, la única posibilidad de poder encauzar, de poder rescatar a ese Estado que ha desaparecido y enfrentar las bandas. Y eso no lo puede hacer la comunidad internacional. Nosotros, como política, no de gobierno, sino política de Estado, en que todas las organizaciones políticas se pongan de acuerdo. Y ahora hubo, hemos visto todo el respaldo de todas las fuerzas políticas. Bueno, pues, ahora llegó el momento de lo que tú decías, vamos a entrezar una política muy clara de lo que debemos hacer frente a Haití. Doctor, y ese tema nos tomaría horas, pero no podemos dejar de tratar lo que está ocurriendo en el sector salud, a propósito de que a usted mismo le tocó liderar el proceso de implementación del Seguro Familiar de Salud en el año 2007. Y hay que ver con preocupación lo que ha estado ocurriendo, a raíz de las demandas del colegio médico, donde ya hay cinco aereces que no tienen servicio y que están amenazando de forma directa este sistema en el componente que tiene que ver con salud. ¿Cuál es su opinión de lo que se debería hacer para sacar al sistema de seguridad social del trance en el que se encuentra? Y a propósito de que hoy hoy en día se va a hablar de la cobertura de salud universal. Bueno, si tú me hablas de una solución de fondo, la única forma es tratar de agilizar, tratar de agilizar el proyecto de ley o los diferentes proyectos de ley que hay en el Congreso Nacional. Hay una comisión incluso bicameral que ya tiene dos años discutiéndolo. No se agilizar eso. Pero discutiendo un asunto que nadie sabe lo que es. No, no. Decían, pero hace dos años con el nuevo Congreso se formó una comisión. Bueno, vamos a agilizar eso porque lo otro... ¿Qué solución le ve? Bueno, los médicos van a seguir insistiendo. La única forma es una negociación porque alguien me decía, no, pero es una huelga ilegal. Es un paro ilegal. Bueno, pero ¿cuál es la sanción de una huelga ilegal? Bueno, el que termina los contratos de trabajo. Pero en este caso no estamos hablando de trabajadores, estamos hablando de médicos. La fuerza del pueblo apoya que los médicos pongan en riesgo la vida de millones de ciudadanos cuando dicen que no le van a dar servicio a las seis principales ARGS que tienen más cerca de cuatro millones de afiliados. No, mira, nosotros entendemos que el último recurso debió haber sido ese. Nosotros no podemos de ninguna manera avalar una decisión tan drástica como esa porque ¿quiénes están sufriendo? Los pacientes. Entonces, hay que buscar qué solución. Bueno, se está negociando. Si eso se tarda, la única forma entonces es que el gobierno tome las decisiones pertinentes de emergencia para poder atender a los pacientes. ¿Cómo cuáles medidas se pueden tomar de emergencia? Eso tal vez es muy difícil, pero hay que diseñar algún plan de poder buscar una solución porque la verdad es que en estos momentos lo que están sufriendo son los pacientes. Pero estamos entre dos agonías larguísimas. Que se pongan de acuerdo o esperar que sea alguna aprobación en el Congreso ¿cuál de los dos se ve menos prometedor? Totalmente de acuerdo y puede tardar entonces. Puede tardar tanto lo del Congreso como puede tardar también la solución. Pero a propósito de que Laura decía, discutiendo una cosa que nadie sabe, porque nadie sabe qué es lo que están proponiendo cambiar. En su experiencia y por lo que usted conoce de la dinámica general, ¿cuáles aspectos habría que cambiar en el sistema de seguridad que ayude a que sea mejor? Porque quizá eliminarlo como está planteando pudiera no ser la mejor solución, ¿verdad? No, no, yo creo que hay que buscar, o sea, hay muchas soluciones. Chile acaba prácticamente de hacer desaparecer las AFP. Bueno, en cierta forma volvió al viejo seguro social. Aquí tuvimos una experiencia muy mala, muy mala con el viejo seguro social. En México están ensayando ahora que podría ser una solución que es el sistema que existe en Uruguay y es un sistema de doble pilar, un pilar que es solidario, básico para toda la población y luego un sistema voluntario, un segundo pilar, que es un pilar ya para personas con mayor recursos que tendrían entonces mejores pensiones y mejores asistencias médicas, lo cual a mí también me llama un poco la atención porque hay una segregación. Eso siempre dejaría a los más chiquitos. O sea, si yo tengo dinero, tengo un mejor servicio de salud. Claro, claro. Doctor, muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que la población siempre... Lástima que no me dejaron hablar del acto que fue impresionante. Aproveché, aproveché, aproveché. El acto de ayer que fue impresionante de la Fuerza del Pueblo. Es un acto de Santiago, no un acto nacional, una demostración que quería dar la dirección política de la provincia de Santiago, quería dar una demostración muy clara de que la Fuerza del Pueblo hoy por hoy es el principal partido de oposición que está estructurado en todas las provincias del país y que aquí en el 2024 la lucha va a ser precisamente entre el gobierno y la Fuerza del Pueblo. Que a propósito, doctor, como una colita, díganos al final que usted piensa de las reformas de la ley de partidos y de régimen electoral a propósito de que eso parece bastante lento en el Congreso. Tratar de... aquí se dilatan tantas cosas en el Congreso. Tratar de que la aprueba el Congreso. La Junta presentó un proyecto. Por supuesto, nosotros en el partido, yo estuve en la comisión, hicimos algunas observaciones en general, estuvimos de acuerdo. Y esas observaciones, algunas se acogieron por la Junta, otras no. Bueno, esas observaciones que nos acogieron las llevamos al Congreso y las tenemos nosotros como Fuerza del Pueblo en el Congreso. Me imagino que los otros partidos han hecho lo mismo. Bueno, pues, llamar a los legisladores ya a que se pongan de acuerdo y resuelven eso. Porque sin esos proyectos de ley, convertidos en ley, el proceso electoral va a ser muy difícil. Bueno. Y cuidado si vamos a un tollo, entonces. Ojalá que lo escuche el doctor y que eso se agilice. Señores, agradecemos al doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo, ex vicepresidente de la República Dominicana por su visita. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. 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 Gracias.